Como cada año, el corredor cultural religioso en la calle Talavera abrió sus puertas y se llenó de color con la venta de ropa y accesorios para los niños Dios. En la víspera de la fiesta de la camionaria, cientos de creyentes recorren la calle en búsqueda del mejor diseño para sus niños Dios, que tienen un costo de entre 20 y hasta más de 600 pesos dependiendo del tamaño. El corredor fue inaugurado el 2 de febrero de 2011 en la administración de Marcelo Ebrard. Desde entonces, se pueden encontrar modelos de San Judas, de la Salud, Ángel de la Guarda, la Fe, el Trabajo, del Sagrado Corazón, del Perdón, del Amor y de la Luz, entre muchos otros. Además de la ropa y accesorios, en los puestos ambulantes se hacen reparaciones y se venden niños de todos los tamaños que cuestan de 30 a 130 pesos. Una vez concluida la fiesta de la camionaria, el 2 de febrero, se cierran las cortinas en la calle Talavera hasta diciembre próximo que vuelva a resurgir esta tradición.